3 Permite que tu espíritu te lleve Permite que tu inconsciente te diga dónde Tú solo descansa Ve muy profundo 4 Empieza a llegar esa información a tu mente Los recuerdos Las emociones 5 Profundo Ve muy profundo Ubícate ahí en ese lugar Revisa si es de día Revisa si es de noche Si eres chico Si eres grande Adulto Lo que llega a tu mente Me cuentas que es Esa cosa sería Fica la luz Como ¿Hay luz? Bien ¿Y tú dónde estás ahí Mateo? ¿Estás parado? ¿Estás sentado? ¿Estás flotando? ¿Cómo es ahí? Revisa Revisió Prévisa Recuerda Arguez Deja copies Cabe Al huevo Cabe OR ¿Puedes sentir tus pies ahí donde estás? ¿Y cómo son tus manos ahí? No sé. La siento pero no la admiro. Bien. Y dime, ¿ahí estás de pie o sentado? Bien. 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 ¿Esa luz que está ahí tiene movimiento o está quieta? Se mueve. Es blanco. Bien. ¿Su presencia te hace sentir bien o incómodo? Está bien. Ahora vea un momento. Permite que tu mente inconsciente lo encuentre. Permite que tu espíritu lo traiga a tu mente. revisa si es de día, si es de noche, algún momento difícil en tu vida. Vea ahí. Un momento complicado, difícil. Uno. Algún momento de miedo. Alguna pérdida. Algún miedo a la vejez. Uno. Tres. Lo primero que llegue a tu mente me dices que es. Tres. Tres. Vいた. Tres. Pero tú problemasوبos. Está oscuro, un poco. ¿Cómo sobra? Sombra, sí. Voy a hacer una pregunta y lo primero que llegue, Mateo, me dices qué es. Voy a hacer una pregunta como rara, pero no importa. Lo primero que llegue me dices qué es. ¿Sientes que atentaste contra tu vida? Sin pensarlo. ¿Qué llegó ahí? Acá no. Muy bien. Siento si mis manos lo están deteniendo. ¿Como que detienen tus manos? Ajá. ¿Cómo es eso lo escriben? Es como... Como si alguien lo está agarrando. Ajá. Todos somos energía, con cuerpo o sin cuerpo, pero todos somos energía. Pregúntale. Pregúntale. ¿Ya le preguntaste, Mateo? Sí. Él no me dice nada. Bien. ¿Y te sigue tomando de la mano? Sí. De las dos. Como que no las puedo mover. Ok. Muy bien. Yo quiero hablar con esa energía que está ahí. Permite que se exprese a través de tu madre. Voy a llevar esa energía a tu garganta para que se pueda expresar. Ajá. Le estoy llevando, le estoy llevando a tu garganta, la estoy jalando. Permites que se exprese. Ya está ahí. Hermano, ¿hace cuánto tiempo que estás con Mateo? Lo primero que llega, Mateo. No, tiene mucho, mucho tiempo. Bien. ¿Y por qué lo acompañas? ¿Puedo saber? No. ¿Tienes algún parentesco con él? Me refiero a que si eres algún familiar con él. No. ¿Y por qué estás ahí? No sé. ¿Tú le estás generando algún problema en su cuerpo físico? ¿Aún sin querer? Sí. ¿Y qué le generas tu hermano? Dime. Dolor. ¿En qué parte le generas el dolor? ¿En tus manos? ¿En tus manos? Hermano, ¿cómo moriste en tu última vida? No sé. No sé. Ve a ese momento. Eres espíritu. No hay límites, no hay fronteras. Tampoco hay tiempo. Ve ahí. Ve ahí. En el momento en que muere tu cuerpo. A esa última vida. Uno. Ubícate ahí. Dos. Tres. Y cuéntame, hermano, ¿cómo has muerto ahí? ¿Me mataron? Me mataron. ¿Tenías familia, hermano? Sí. ¿Y cómo te llamas, hermano? ¿Cómo te llamas, hermano? ¿Me mataron? ¿Me mataron? ¿Me mataron? ¿Y cómo fue que te asesinaron? ¿Un balazo? ¿Un balazo? Un balazo. ¿Y en qué parte de tu cuerpo? ¿En la frente? ¿En la frente, en la cabeza? Sí. ¿Tú le estás generando a Mateo los dolores de cabeza? ¿Los mareos? Sí. ¿Te quieres pedir perdón por estar regenerando eso? Me ha pasado muy mal. Mira. ¿Le quieres pedir perdón por eso? ¡Sí! Mateo, ¿quieres perdonar a este hermano que se extravió, se pegó a ti y empezó a generar esos dolores de cabeza y los mareos? Sí Y dile que traiga tu pantalla mental, ¿en qué momento se pega a ti? ¿En qué momento se pega? ¿Y qué ha traído ahí? Cuando fui a mirar a alguien que estaba muerto ¿Ahí estaba él? Sí Hermano, ¿estás listo para irte a la luz? No ¿Qué te preocupa? ¿O qué te detiene? Mi familia ¿Y quiénes son los de tu familia? ¿Tienes varios hijos? ¿Hermanos? Tres ¿Cuántos? Tres Hermano, lo más probable es que tu familia te esté esperando allá en la luz ¿Te quieres ir a la luz? Seguramente ahí están ellos Ahora ya puedes soltar las manos de Mateo Y puedes ir hacia la luz Recoge todas tus energías De esta vida De este cuerpo De esta época Y de otras épocas también Y llevarlas contigo Mateo, para que le sea más fácil a este hermano irse a la luz Envuélvelo En luz blanca En esa luz que tú ya sabes y conoces Envuélvelo ¿Lo perdonas por estarte generando esas incomodidades? Sí Bien Ahora envuélvelo en luz Para que pueda subir Con tranquilidad Muéstrale que allá arriba Está su maestro Cuando se haya ido me dices Gracias 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 ¿En qué parte? ¿En qué parte? ¿En qué parte? La pregunta ya está ahí Hermano Ahora sí te puedes expresar ¿Y tú qué haces ahí con Mateo? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿En tu vista? Sí Bien Hermano ¿Por qué estás ahí? ¿Qué te gustó de Mateo? No dice nada No dice nada ¿Sientes que es hombre o mujer? ¿Es un hombre? Ajá 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 Habla con él, pregúntale qué hace a él. No me hace nada. ¿Y cómo lo sientes? ¿Qué emociones tiene? Me refiero si lo sientes tranquilo o triste. ¿Cómo lo sientes? Tranquilo. Bien. ¿Quieres decirle que si voltea hacia ahí arriba, ahí está la luz? Bien. Ahí está su maestro. ¿Y le quieres perdonar por estarte obstruyendo la vista? Sí. ¿Le has dicho que ahí arriba está su maestro, que se puede ir a la luz? Sí. Dime cuándo lo haya hecho. Pídele que recoja todas las energías que hubiera estado ahí contigo. No. ¿Vamos? No. ¿Vamos? Sí. Gracias por ver el video. ¿Y qué está pasando ahí? Ya se fue. Bien, ya sabes cómo funciona. Ahora llena de luz donde estaba. Esa luz del rey que ya conoces. ¿Qué estás poniendo? Luz. ¿Qué otra cosa te generaba ese hermano, Mateo? ¿Lo percibes? ¿Qué otra cosa te generaba? ¿Qué otra cosa te generaba algo más? ¿Qué otra cosa te generaba algo más? No. Bien. Todo el espacio que él ocupaba, ya sabes cómo funciona. Pon luz, pon cosas bonitas. Puedes poner un paisaje, un bosque, un jardín. Pon seguridad también. Bien, alegría, salud, lo que tú quieras. Puras cosas bonitas y positivas. Y ahora nuevamente, revisa tu cuerpo. Y percibe si está todo blanco. Y percibe si está todo blanco. ¿Hay alguna sombra? ¿Hay alguna sombra? ¿Hay alguna sombra? ¿Dónde está esa sombra? Unas tres. Bien. Ya sabes cómo funciona. Lo vamos a subir para que se pueda expresar. Ya estamos subiendo esa sombra. Subimos esa energía, la subimos. Ya está ahí. Ahora sí, pregúntale quién es. O qué es. Gracias. 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 ¿Qué te dice Mateo? No, no, no me dice nada. ¿Y qué sientes en tu cuerpo? No, siento sensaciones. ¿Y esas sensaciones cómo son? Como si alguien se mueve. Como si se moviera. ¿En qué parte? En todas las rodillas para arriba. ¿Y cómo sientes tus manos? Las siento cansada. Como si alguien las mueve. Revisa si alguien las mueve o es una energía, es luz, ¿qué hay? Detecta. Es fácil. La energía se detecta con facilidad y se siente también. ¿Qué te llega ahí? Es energía, pero no sé por qué. Percibe esa energía. Dime qué pasa ahí. Siente la tela. 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 Ve al origen. Revisa qué está pasando. Tú tienes esa capacidad y muchas más. Ahora, encuéntrala y cuéntame. ¡Vamos a la esta. Vámonos. ¡Vamos a la esta. Vámonos. Salga. ¡Vamos a la esta. ¿Qué pasa ahí? Platícame. Es una luz verde. Es una luz verde. Siente esa luz y dime si es agradable para ti. Percibe. Sí, es agradable. Bien. ¿Quieres permitir que esa luz crezca? Sí. Como es una luz agradable, permite que crezca para que sane. Y pregúntale a esa luz verde qué es o quién es. Y la respuesta llega inmediata a ti, natural. ¿Qué te dice? ¿Me dice que es mi mamá? ¿Cómo? Me dice que es mi mamá. ¿Estás contento de que esté mamá ahí? Sí. Ahora le puedes dar un abrazo grande a la mamá. ¿Te ayudo a que la abraces? Sí. Bien. Abraza a la doña Margarita y dile todo el amor que le tienes y todo el cariño. Y aprovecho por esta oportunidad que el universo te da. Habla con ella y dile todo lo que le extrañas. La comunicación, Mateo, ya te diste cuenta que es psíquica. A través de pensamientos. Ajá. Ahora repite lo que mamá te diga en voz alta para que te quiera y le recuerde. ¿Qué te dice? Que me quiere mucho. Mira qué bonito. Te quiero mucho. Mi sonatito. Qué bonito. ¿Te dice sonatito? Mira qué bonito. Siente su amor. Pregúntale a mamá si existe la muerte, Martín. ¿Estás sacando? Dile que te hable un poco más de eso porque ese es uno de los miedos que tú tienes. ¿Cierto? que no tenga miedo que no tenga miedo pregúntale si ella te va a estar esperando ahí cuando llegue el momento entonces ya te vas a dejar de preocupar por la muerte entonces diga mamá que ya te vas a dejar de preocupar pregúntale si ella es bonito estar que sí ¿y qué más te cuenta? es que está bonito que no hay dolor no hay dolor mi amor quieres pedirle a mamá que por favor pida autorización a la luz para retirar todos esos miedos que te impedían tu desarrollo tu crecimiento y me dice si autorizaron creo que sí pero quiero abrázala otro rato ¿quieres qué? abrázala otro rato abrázala todo lo que quieras y aprovecha que el universo te da este regalo tan maravilloso porque es maravilloso abrazar a mamá ¿verdad que sí? claro siente su amor y ahora que estás sintiendo a mamá y quieres dejar pasar ese miedo que te detiene a seguir creciendo avanzando bien deja pasar eso y ahí puedes poner motivación de vivir alegría algo que se llama generatividad las personas mayores al tener generatividad tienen un porqué en la vida y ahora dime en voz alta ¿qué te sigue diciendo mamá? creo que tengo que superarme un poquito más ¿y a qué se refiere con eso de prepararte un poquito más? ¿le entiendes? ah sí lo entiendo pero mira que te explique a qué se refiere lo entiendo ah sí lo entiendo ¿qué se refiere con eso de prepararte un poquito más? ¿de acuerdo? ¿Y qué te dice? Dice que aprenda más Lo que me gusta hacer Que aprenda más De lo que me gusta hacer Ahora permite que mamá Retire de ti esos miedos Que te impedían Seguir aprendiendo Y avanzando Porque siempre aprendemos Y siempre avanzamos Sí Dile mamá que se lleve El negativismo La inseguridad La falta de motivación El estrés Eso de andarse sintiendo viejito A ver Pregúntale a mamá ¿Qué opina de eso? Vamos a ver si te pone Tu buena regañada o no ¿Qué te dice? Es que no ande pensando eso Ahora pon en tu corazón Nuevos proyectos Mateo Permite que mamá Se lleve eso Y lo transforme en algo bonito Y autorizaron ¿Cierto? Sí Bueno, entonces aprovecha Esa oportunidad Saca todo lo que no te guste De ti Y entregalo Y pon en tu corazón Mucho agradecimiento Mucha gratitud Mucha, mucha, mucha Porque la gratitud Es amor Y el amor Todo lo puede Todo Todo lo puede Y el amor Y platícame qué hace ella. Ahí está, nos está viendo. Pregúntale si tiene algún mensaje para tus hermanos. Y si te da un mensaje lo repites en un salto para que te quede de recuerdo. ¿Te ha dicho algo? Sí. Me dijo que uno de mis hermanos lo va a mirar pronto. ¿Cómo? Que uno de mis hermanos lo va a mirar pronto. Pregúntale si está allí con ella, Isaac y tus hermanos, Isaac, Guadalupe, Elisa. ¿Qué? Yo creo que no. Bien. ¿Quieres preguntarle a mamá sobre ese resentimiento que tenías por él? ¿Le quieres decir algo? ¿De por qué a tu hermano sí y a ti no? ¿No? Dime qué te dice mamá. ¿Estás en hacía planas? No. No. todos. ¿Cómo? Sí. Vuelvele a preguntar otra vez. ¿Te dice algo? No más que la perdone si alguna vez me hizo sentir eso. Si alguna vez te hizo sentir eso. ¿La quieres perdonar? Sí. Diría mamá que ya no hay ningún problema por eso. Que eso ya pasó. Que hoy sanas tu corazón y lo dejas allí. Ahí en el pasado. ¿El pasado es? Y dime, ¿ya le has entregado a mamá todo eso que no te gusta? Que te impide seguir creciendo. Maravilloso, excelente. Muy bien hecho. Ahora pregúntale si tiene alguna otra cosa que decirte. Gracias. 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 ¿Qué vas a poner más entusiasmo a tu vida, más alegría? ¿Le quieres decir a mamá que te comprometes con eso? ¿A dejar la negatividad atrás? Bien hecho. Cada día hacer un pequeño esfuerzo por estar bien, por encontrar algo nuevo que hacer. Y también pídele a mamá que ponga en tu corazón flexibilidad y amor para tu pareja. Para que lleguen al final de sus días amándose y queriéndose, como siempre lo han hecho. Pero ahora con un poquito más de paciencia. A ver qué te dice mamá ahí. Amén. 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 ¿Me quieres decir lo que te dice? Amén. Gracias. Gracias. Mira qué bonito. ¿Le quieres pedir a mamá que también se lleve ese miedo de la infancia? Bueno, más bien de la adolescencia. De esa película tan fea que te dejó ese mal recuerdo. ¿Le quieres pedir que se lo lleve? Ajá. Bien. Pasado, pasado es. Entrégase. Que se lleve todo eso ya no hace falta. ¿Y qué dice mamá? Dice que eso se lo lleva. ¿Le da risa ese miedo? No sé. Ese que se ha acuerdado de ese día. ¿Qué se ha acuerdado de ese día? Es que esa película estaba muy fea, ¿verdad que sí? Sí. Bien, pero ahora ya puedes dejar pasar eso porque solamente es una película con unos efectos especiales muy buenos para su época. Ajá. Ajá. Pero ahora hay mucho mejores que eso. Pero esos ya no los vamos a ver mejor. Ajá. No. Bien. Ahora dale las gracias a mamá y prepárate para despedirnos de ella. Despedirnos solamente es un decir, ¿verdad Mateo? Ajá. Sí. Porque ya te dijo que ella está ahí. Sí. Y si tienes duda, vuélvela a preguntar. Ajá. Ajá. Ándale, mira que bonito. Pídele mamá que si por favor le dan autorización, que vaya a pedir autorización para que te lleve a la misión de tu vida. Si lo permite el universo, si lo permite la luz, que así sea. Y dime a dónde te lleva. Bien. Ya. Gracias. ¿Y qué te muestra? Mucha luz dorada. Luz dorada. Ve ahí y vamos a ver qué te quiere mostrar. ¿Qué te está mostrando ahí, Mateo? Si quieres puedes bajar ya tus brazos o seguirle abrazando como tú quieras. ¿Qué te muestra ahí? ¿Qué te muestra? ¿Cómo es esa luz? ¿Qué te muestra? Sí. Hay gente, ajá. ¿Están acostados? ¿En cama? En camas. ¿Qué lugar es ese? ¿Identificas? ¿Qué es ese lugar? Sí, es como un hospital. Entonces las personas que están en cama son enfermos. Ajá. Bien. ¿Qué te dé claridad en tu pensamiento? Si esa es tu misión, ayudar a los enfermos, ya que la pregunta inicial fue cuál era tu permiso. No sé si estás en una señal, pero la luz se cambió a plateada. ¿La luz es plateada? ¿La luz es plateada? Ajá. ¿Es la misma luz que visualizas, Mateo, cuando trabajas con el Reiki? Sí. Bien. Bien. Ahora ve integrando toda la información conforme te llegue. Observa, siente, percibe, todos tus formas de percibir el mundo, tus canales de percepción, ponlos ahí, tus sentidos. Siéntese en el lugar, siente la información que llega, percibela. Y ahora eres capaz de recordarlo todo. Y descríbeme qué está pasando ahí. ¿Qué pasa ahí? Cuéntame. ¿Qué pasa ahí? No. ¿Tú hay gente. Hay gente. Ajá. ¿En las camas o es otra? En las camas. Ajá. Pero todos están de blanco. Mijá. ¿Y tú qué haces ahí? Está recibiendo a la gente que llega Recibiendo a la gente ¿Te das cuenta? Ahora pídele a tu fuerza universal A tu yo superior Que te dé un mensaje Y conforme te vaya llegando Verlo repitiendo en voz alta ¿Qué llega ahí? Muchos colores De todos los colores Ya tenemos la respuesta Ahora pídele a tu fuerza universal Que potencialice Esa energía que pasará por tu cuerpo como canal Para ayudar a las personas en sus dolencias En sus tristezas En lo físico y en lo emocional Y sobre todo que limpie ese canal O sea que te limpie a ti para que pueda fluir esa energía libremente Y se beneficien las personas Con lo que harás por ellos ¿Tú lo estás haciendo Mateo? Sí ¿Y qué hace que cambie? ¿Qué hay diferente? El segundo ¿Qué hay diferente? No, 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 no. ¿Los repites? El revuelto con los colores ayuda a la luz oscura. Ajá. Solo hazle caso a los colores de luz. Ajá. Y los distractores los puedes dejar pasar. Potencializa esa luz a la aurora. Y solo se podrán acercar a ti energías que pertenezcan al plano divino. Lo puedes repetir interiormente. Solo permito que se acerquen a mí energías de mi misma vibración y que pertenezcan al plano divino. Eso es para asegurarnos. Mucho mejor, ¿verdad que sí? Ajá. Excelente. Ahora quieres agradecer al universo todas esas cosas lindas. La oportunidad que te dio el día de hoy. Agradecerle a mamá que se haya hecho presente y te dijera cosas tan bonitas. Ese abrazo tan lindo. ¿Estás listo para comprometerte en buscar todos los días tu felicidad, el positivismo, la alegría de vivir, la alegría de ayudar, ir con gusto a tu trabajo? ¿Te comprometes a eso, Mateo? Sí. Bien. Ahí desde lo más profundo de tu corazón, desde ahí. Comprometete porque el bienestar solo y exclusivamente depende de ti mismo. Nada más de ti. Y por supuesto que ahí está mamá y tus maestros ayudando. Pero si tú no quieres, pues de nada sirve, ¿verdad que sí? Sí. Bueno. Entonces prepárate porque vamos a regresar. ¿Estás listo? Sí. Solamente se pueden acercar a mí. Energías de mi misma vibración que pertenezcan al plano divino. Ahora voy a contar del 1 al 5 e irás regresando dueño de tu mente y dueño de tu cuerpo. En la noche cuando te dispongas a descansar, ya para dormir, dormirás profunda, profundamente, muy profundamente, sintiéndote renovado, con un sueño reparador, reconfortante. Y todos los días serán así, con un sueño reparador y confortante, reconfortante. Y en cuanto pongas un pie bajo, ahí en el piso, sentirás esa motivación, esa alegría de vivir, porque hoy te comprometiste a eso, a estar bien. ¿Estás listo para regresar, Mateo? Sí. Ahora despídete de mamá, que vuelvo a repetir, despedirnos nada más es un decir. Doña Margarita, yo también me despido de usted. Siga su proceso allá en la luz y que la paz del universo la sigan acompañando siempre. Estamos regresando, uno. Vamos a alinear tus chakras como sabes hacerlo. Llenamos de luz, cubrimos. Llenamos de luz, llenamos, llenamos, balanceamos, cubrimos. En la garganta. También llenamos de luz, llenamos de luz, balanceamos, cubrimos. Llenamos de luz, balanceamos, cubrimos. Llenamos de luz, balanceamos y cubrimos. A la altura de los genitales, Mateo también. Ya sabes cómo funciona, llenamos de luz y cubrimos. Ahora te sientes ligero, ligero, muy tranquilo, feliz. Sabiendo que el compromiso de tu bienestar solo depende de ti. Y todos los días se hace un pequeño esfuerzo. Sabiendo que mamá te acompaña y que siempre está ahí. Estamos regresando, recordando cuál es tu misión. Tres, estamos recordando y te sientes totalmente diferente, rejuvenecido. Estamos volviendo. Cuatro. Muy ligerito, muy tranquilo, pero sobre todo contento, feliz. Cinco. Cuando estés listo, podrás hacer varias respiraciones profundas y salir de ese estado en el que te encuentras. Que ya hemos terminado. Cómo estuvo ese abrazo, cuéntemelo todo. ¿Cómo se siente Mateo? Bien, bien, bien ¿Se siente contento? Sí Ahora ya aprendió algunas cosas, ¿verdad? Sí ¿Cómo se siente? Pero no me diga bien, porque bien, ¿cómo? Yo se siente muy contento ¿Cómo sintió la mamá? Su viejita linda Yo sentía 20 años sin sentirla Por eso ni la quería soltar, don Mateo Quería durar más ¿Se siente contento, Mateo? Entonces, ya tenemos claridad de lo que ¿De cuál es la encomienda, no? Sí Hay que echarle ganas, ¿no? Entonces se va a seguir preparando con eso del reiki, ¿no? Sí Para poder ayudar Sí Porque el ayudar, pues nos permite mejorar Usted explíqueme algo Cuando esa luz se canaliza para poder ayudar a los enfermos ¿Del corazón o del cuerpo? O sea, me refiero del corazón de las emociones ¿No? Bueno, usted dígame ¿Qué pasa con la persona que está canalizando esa luz? También le sirve a uno ¿También le sirve? ¿Por qué? Porque pasa la luz por un momento y no sale Entonces, no solamente es ayudar al que viene solicitando, ¿no? Sí Sino también ayudarnos a nosotros mismos A nosotros mismos también Entonces nos vamos a poner la pila ahí Sí ¿Seguro? Seguro ¿Quieres decir la fecha de hoy? Nosotros estamos a 5 o 6 Pero de noviembre Ya ni siquiera se acuerda, don Mateo ¿A qué fecha estamos? A ver 6, ¿no? A 6 6 de noviembre ¿En qué ciudad estamos? En Pérez Pérez, un California Eso, muy bien ¿Me quiere platicar un poquito de cómo fue su experiencia? Fue muy agradable todo Recordar cosas que las tenía en la mente, pero No sé, no sabía cómo Cómo podía sacarlas Pero gracias a usted que vino Que vino para ayudarnos Gracias a usted, se confía Gracias a la gente que ayuda, sí Es muy bonito Pero ahora usted también ya pertenece al equipo de ayudadores Usted de una manera, nosotros de otra manera Todo el mundo ayudando Generamos bienestar Sí, ¿verdad? Pues si es que cada quien es con su forma, pues Sí, así es Don Mateo, usted quisiera compartir esta experiencia Que otras personas pudieran ver la sesión Pues no sé si les vaya a servir Yo creo que mucho ¿Cree? Claro Usted vio algún video también, ¿no? Sí Y entonces que dijo Ay, a la mejor eso me puede ayudar Sí Ajá Bueno, pues es lo que Sí Ok ¿Cuáles eran las primeras inquietudes que usted tenía antes de Cuando empezó a considerar la terapia así como que Ay, pues a lo mejor a mí me gustaría algo así ¿Cuáles fueron las primeras inquietudes? ¿Preguntas que se hizo? Bueno, primera vez que yo recibí este ¿Cómo se llama? Ajá Masaje en los pies ¿Reflexología? Reflexología Ajá Sí, ese Yo fui con un señor porque estaba enfermo Ajá Y ese señor me ayudó mucho ¿Con la reflexología le ayudó mucho a usted? Sí Sí Tenía un Tango de los riñones Ajá Me han dicho que tenía piedras Que iban a operar Pero fui conm ¿Ya le habían hecho estudios? Sí Y le dijeron ¿Usted tiene piedras? Sí Ajá ¿Y luego? Eh, y fui con él Ajá No me iba a curar de Bueno, de mi cuerpo también Pero de otra forma De otra forma Sí Ajá Sí Entonces hay que estar abierto a las alternativas Sí ¿No? Sí Hay que buscar aquí y buscar allí Donde haya Claro Si no es una cosa, pues será otra Si no le ayuda algo, otra cosa le va a ayudar Exacto, pero siempre hay que estar en la búsqueda de estar mejor Sí También he recibido terapia de, ¿cómo se llama? ¿Los imanes? Oh, sí, sí, sí Sí Es que hay que buscar Sí Hay muchas formas, no nada más hay una Sí ¿Y entonces nunca lo operaron ya de los riñones? No ¿La reflexología ayudó? Sí Claro, por supuesto que funciona Sí Y además es un masajito en los pies Dio Suave, ¿no? Me debí de llevar ahí dos minutos No, sí Sí Sí, bien suave